con su permiso señor presidente muy buenos días en el tramo dos del tren maya que va de escárcega a calquiní la secretaría de la defensa nacional por conducto de la dirección general de ingenieros conyugó en el proyecto materializando la construcción de un hotel aledaño a la zona arqueológica de exna en el estado de campeche a través del cual se busca conservar y promover el patrimonio arqueológico ambiental y cultural de la región al consolidar el turismo cultural de aventura y de esparcimiento impulsando la tolería de alto nivel en la región el predio donde se construye el hotel se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la zona arqueológica y a un costado del centro de atención a visitantes y permitirá turismo nacional y extranjero disfrutar de una experiencia más cómoda al ser el hotel con la distancia más cercana a las ruinas arqueológicas disminuyendo el tiempo de traslado de los visitantes la estación del tren de maya en esna campeche se encuentra aproximadamente a 15 minutos del hotel facilitando a los visitantes el traslado de un punto al otro actualmente la obra presenta un avance de dos puntos cincuenta por ciento y contempla su conclusión para el treinta de noviembre del presente año laboran en la misma setenta y dos trabajadores de la región estimando generar un total aproximado de ochocientos empleos y una vez que inicie su funcionamiento crea creará una zona de desarrollo económico en la cual aportará al incremento de los empleos directos e indirectos así como la derrama económica en la zona es cuanto señor presidente gracias por ver el video